Hola, buenas tardes. Saludos desde su medio de comunicación local. Pasamos a adelantarles las noticias más relevantes de la semana en estos titulares del 13 de noviembre. El piso tutelado de Atad y Adipa ha sido desinfectado por militares de la comunidad para ofrecerle las máximas garantías a sus usuarios. Gracias al hallazgo de un documento por la viuda de Víctor Caballero, compromete la versión de los mandos implicados. Tres nuevos contratos ha realizado la comarca Andorra Sierra de Arcos con el fin de apoyar a los aguaciles de los pueblos más pequeños. Pasamos a continuación a dar cuenta de la situación de la pandemia en nuestra localidad que sigue siendo poco alentadora. Parecía que a mediados de semana la situación de positivos tendía a remitir, pero 16 casos en los dos últimos días supone un total de 43 positivos en la última semana y 101 en los últimos 14 días, que completan más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en nuestra zona de salud a 14 días. Recordarles que en esta zona, con más de 9.900 cartillas sanitarias, están Andorra, Ariño, Oliete y Ayosa. Por otro lado, comentarles que el número de fallecidos en nuestra provincia por la COVID-19 asciende a más de 229, un auténtico drama. Una vez más se pide a los ciudadanos responsabilidad individual. Solo así se puede reducir el número de contagios. El piso tutelado de Atadi ha sido desinfectado recientemente, ya que el coronavirus se ha colado en sus instalaciones. A través de un servicio ofrecido desde la Consejería de Acción Social, destinado a miembros de planes de inclusión, militares trabajaban durante la mañana de jueves para desinfectar el piso tutelado de Atadi Adipa. La residencia es pequeña, solamente conviven 11 personas, es casi como una familia grande. Me refiero a que todos en nuestras familias hemos tenido algún contagio y nos ha tocado casi estar todos confinados en casa. Pues aquí ha pasado casi lo mismo. Lo que pasa que, claro, aprovechando que existe esta posibilidad, nosotros hemos querido hacer uso de este ofrecimiento que la Consejería nos ordenó. Varios residentes y trabajadores han dado positivo en COVID, algunos de ellos de forma asintomática o con síntomas leves. Hemos seguido el protocolo que desde Salud nos han indicado y cuando hay alguna persona que sale positivo tiene que haber un aislamiento de todas las personas y en ello estamos. Con esta desinfección integral se aseguran que desaparezca el virus con todas las garantías. El Ejército de Tierra está colaborando con la población civil para lo que es la mitigación del virus COVID-19. Para ello, especialmente estamos en la Brigada de Aragón, de la compañía de defensa NBQ de la Brigada. Para ello hemos venido aquí a esta residencia que tenemos a nuestra espalda para desinfectarla, poder ayudar a los residentes y poder dar tranquilidad a la población civil. El equipo se ha compuesto por un mando y personal de tropa, con lo cual el personal que se ha dedicado ha sido a desinfectar las habitaciones, peculiarmente infectadas y no infectadas. Para ello se ha puesto ahora el edificio como que estará descontaminado. Los trabajadores de las subcontratas de la central siguen luchando para tener un futuro profesional en la zona con una nueva iniciativa. Han lanzado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de conseguir 500 para que los diputados en las Cortes hagan caso a sus reivindicaciones. Tras años luchando por asegurarse un trabajo en Andorra, unas 300 personas con sus respectivas familias dependen de los convenios de transición justa. Consideran que no hay opciones laborales encima de la mesa, solo mucha desilusión y mucha impotencia. Se han vuelto a poner en marcha y reclaman a las Cortes de Aragón un compromiso para que se garanticen todos los puestos de trabajo perdidos. Sí, esto viene una empresa de recogida de firmas de Madrid. Por mediación de Diario Teruel nos dijeron que sería interesante, que fueron los mismos que hicieron la campaña de la recogida de firmas de la falta de médicos en las UCI de Teruel. Entonces, lo vimos interesante y nos pusimos en contacto con la empresa esta y hicimos la encuesta. La mayoría estamos en el paro, es que aquí ahora mismo no hay nada ni se mueve nada. Estamos haciendo los cursos de mantenimiento de la térmica. Tampoco se sabe cuándo van a empezar, por mucho que digan que va a ser en noviembre, no sabemos nada, nadie nos dice nada y yo imagino que hasta que no acabemos las cuatro convocatorias de los cursos no se empieza el desmantelamiento. Porque según Endesa y según el Ayuntamiento, según INAEM y según los propios profesores de los cursos, hasta que la gente no esté formada se supone que no va a entrar nadie, que sería lo suyo. Sería lamentable que hiciéramos 200 horas de curso y encima entrar a otra gente sin hacer el curso. Eso sería lo triste. El traición de gusta es lo que les ha pasado a los compañeros de Endesa, que nos alegramos por ellos, de que nos han recolocado, con 56 años lo han jubilado y aquí ha habido gente con 60, con 59, con 61 años, con 62 años que se han quedado en el paro. Y eso nos parece muy triste y muy lamentable. Y después gente colgada con 50, 55 años, que es lo que reivindicamos siempre. Es que nadie se tiene que haber quedado en el paro. Eso hubiera sido una transición justa. Nadie tiene que haber quedado en el paro. Porque es que es una cosa política. El cierre de la central térmica es una cosa política. El Gobierno de España distribuirá a la comunidad autónoma de Aragón más de 2.600.000 euros del programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-2021 provocada por la pandemia del COVID-19. El Gobierno de España suma 859.000 euros al programa de ayuda al alumnado vulnerable PROAMAS en Aragón, que alcanza los 2 millones para la comunidad. El propósito del programa PROAMAS es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los centros financiados con fondos públicos que afrontan mayor complejidad educativa. Entre sus objetivos destaca el garantizar la continuidad y el avance educativo en el curso 2020-2021 con especial atención a los más vulnerables educativamente. Reforzar y mejorar el funcionamiento de los centros educativos en las condiciones especiales de este curso escolar. Reforzar la equidad educativa en la red de centros y reforzar la dotación y formación de los equipos docentes y de los profesionales de la orientación. Gracias a la alianza establecida entre el Gobierno de Aragón y la Caixa, los alumnos de las aulas de tenificación deportiva podrán solicitar una subvención para cubrir los gastos derivados de las actividades escolares y los entrenamientos. El Gobierno se encarga de la organización y solicitudes de estas ayudas, mientras la Caixa aporta 10.000 euros anuales para sufragarlas, además de donar soporte técnico y material. Actualmente el programa de tecnificación deportiva cuenta con 171 plazas en los tres institutos en los que está instalado. El IES Goya de Zaragoza, el IES de Jaca y el Pablo Serrano de nuestra localidad donde se pueden cursar varias disciplinas. Atletismo, badminton, fútbol sala, gimnasia rítmica y salvamento y socorrismo. El Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes ha tenido que cerrar dos de sus aulas por la aparición de nuevos contagios en alumnos del centro. Hemos tenido que cerrar dos aulas por, en principio, por lo que parece ser un contacto estrecho con... Bueno, primero tuvimos un pequeño brote en transporte escolar, hubo una afectación en transporte y de ahí, bueno, pues hubo que hacer el PCR a unas rutas, en concreto a cuatro rutas, a la luna de cuatro rutas de transporte, de las nueve que tenemos, que es casi el 50% de la luna del centro, y de ahí han salido dos alumnos con positivos. Dos alumnos y una profesional, ¿vale?, que está ahora mismo pues confinada. Lo que ocurre es que esas dos aulas desde la semana pasada están confinadas hasta el próximo lunes que se incorporan de nuevo. Yo creo que el plan de contingencia del colegio ha conseguido crear un ambiente, un espacio para la convivencia y para el aprendizaje seguro. O sea, no me cabe ninguna duda, no en este centro. Creo que había mucho miedo al principio y sé que en los centros escolares se ha trabajado mucho y yo creo que muy bien para convertirlos en espacios para el aprendizaje. Sí que es verdad que tenemos una ventana abierta al mundo, que el virus está afuera y el virus puede entrar. Ni es culpable una empresa de transporte, ni es culpable un monitor de comedor, ni es culpable un auxiliar de educación especial. Yo sí lo traigo un día. Al final todos convivimos en otro entorno y eso es lo que puede ocurrir. Aquí en el colegio la aplicación del protocolo del plan de contingencia está siendo de forma impecable. Por parte de los profesionales, del alumnado también y por parte de las familias, que ya no pueden venir al centro como podían venir en otros momentos, que están aplicando las medidas desde casa. En ese sentido, yo estoy satisfecha. Sí que es verdad que en el momento que te llega el confinamiento de dos aulas, pues bueno, no dejas de pensar en la repercusión que eso puede tener. Primero, en las familias y el alumnado, que dejan de venir al centro. Y segundo, de alguna forma, en la moral colectiva. Pensábamos que todo iba bien, pero a pesar de eso, el alumnado ha vuelto a venir al centro. Una de las rutas ya se incorporaba esta semana, dos rutas, pero no se han incorporado esta semana, el martes, y las cosas siguen fluyendo. El colegio sigue fluyendo, sigue creciendo, sigue aportando y seguimos con proyectos nuevos como cada curso. El alumnado, desde el principio, nos está dando una lección de vida impecable. Yo creo que ni en mis mejores sueños podía imaginar que el alumnado del colegio, con las dificultades que a veces puede tener para este tipo de situaciones, pudiese comprender también las órdenes, las normas higiénico-sanitarias, porque además vienen muy bien aprendidas de sus domicilios. Entonces, a la medida que las pueden aplicar, las aplican. Sí que es verdad que esto nos va a cambiar. Lo que tenemos que intentar como centro educativo es que ahora esto es un tiempo, un tiempo no muerto, porque estamos activos y el centro trabaja como siempre, un tiempo diferente, pero que cuando esto pase, el Gloria Fuerte siga trabajando como siempre lo ha hecho, en inclusión, en proyectos que nos ilusionan, en viajes, en experiencias de prácticas en empresas, que ahora mismo no están muy limitadas. Pero el alumnado en general nos está dando una lección. A los adultos, una lección, como yo intuyo que a los padres y madres que me estén escuchando, les pasará con sus hijos e hijas, que nos dan una lección. Cambiamos de asunto. Ha habido un hallazgo importante en el caso Iranzo. Según informes del periódico El Español, han aparecido indicios que desmontarían la versión oficial ofrecida por la Guardia Civil en la sede judicial. Se trata de un informe hallado por la viuda de Víctor Caballero, que revela que la Guardia Civil sabía que el autor del tiroteo de Albalate era el mismo que robaba el masicos y, por tanto, seguía en la zona. Este documento no se ha incorporado a los sumarios de ninguna de las causas judiciales. Este hallazgo pone en evidencia la declaración en sede judicial del por entonces capitán de la Guardia Civil de Alcañiz, Horacio Requena. Este informe, que ha salido a la luz por la viuda de Víctor Caballero, desenmascararía a todos los mandos que mintieron en el juicio. Tres nuevos contratos ha realizado la comarca Andorra-Sierra de Arcos para formar una pequeña brigada con el fin de apoyar a los aguaciles de los pueblos más pequeños y realizar labores de jardinería, albañilería y limpieza. El contrato tiene una duración de nueve meses y han sido contratados a través del INAEM. Andorra-Sierra de Arcos ha recibido una subvención del INAEM de más de 28.000 euros que completará con 23.000 de fondos propios. La brigada está formada por tres vecinos de Andorra, un oficial de primera y dos peones, que han sido elegidos por el INAEM por tratarse de parados de larga duración. La brigada comenzó a trabajar el pasado día 28 de octubre. Han empezado a trabajar aquí en el Museo Minero, en el Minas, y luego continuarán también con senderos por la comarca y las faenas que les van mandando los ayuntamientos, limpiezas viarias, reparaciones de muros, a veces han pintado algún edificio municipal, las faenas que luego les asignarán en los ayuntamientos. Son nueve meses la contratación, que es lo que dura el máximo de la subvención, el máximo de la subvención son nueve meses, entonces se les contrata durante los nueve meses que se tienen en la subvención del INAEM. Están con el convenio colectivo de la comarca, entonces se adhieren a los salarios base y complementos y tal de la comarca de Andorra. Pero el INAEM, independientemente de lo que cobren, pues nos subvenciona por cada uno de los trabajadores por los nueve meses, 9.300, 9.400 euros por cada uno de ellos. Es la tercera brigada comarcal que tenemos, hubo otras dos anteriores, siempre han trabajado básicamente por los pueblos y también se utilizaba un poco el Museo Minero, sobre todo cuando no se podía ir por condiciones climatológicas o para algún trabajo puntual. Este año se ha empezado por el Museo Minero y luego se continuará por los ayuntamientos, pero bueno, es la tercera vez ya. La verdad es que por el perfil, claro, de personal que trabaja, porque ya estar ya separado de larga duración es una... se está en peligro de exclusión social, entonces es un perfil que necesita mucho el incorporarse al mercado de trabajo, el volver a trabajar, el volver a sentirse útil después de llevar un largo tiempo desempleado, que es uno de los requisitos, y satisfacción por parte también de nuestra pues por poder hacer trabajos que por falta de presupuesto o por falta de personal específico no podemos hacer. Y también en los ayuntamientos, porque también les hacen una función importante que, bueno, los ayuntamientos suelen tener mucho reforzo de personal en verano, sí que suelen contratar también a peones de usos múltiples o bueno, como les llaman, pero tampoco tienen continuidad a lo largo del año para poder hacer algunos trabajos que les encargan. Cambiamos de asunto, la comarca Andorra Sierra de Arcos celebró el pasado día 6 un pleno extraordinario donde se aprobó la congelación de las tasas comarcales como las basuras, actividades deportivas o centro de día. El último proyecto en salir adelante que contempla una inversión de 29.000 euros entre Adibama y la institución comarcal es la puesta en marcha de una réplica a escala del vagón original de la tirada de la locomotora Dalwin, que fue inaugurada el pasado año y que ha puesto un antes y un después en este centro expositivo. El vagón será exactamente igual al que recorría la línea Andorra-Escatrón y funcionará con gasoil. Tendrá capacidad para 12 pasajeros y contará con una plaza para personas con movilidad reducida. Se prevé este listo en los meses de mayo o junio del 2021. Cambiamos de asunto para adentrarnos en nuestra iglesia, la natividad de Nuestra Señora, para informarles que ya está presidiendo la misma el Gran Cristo tras más de tres meses en proceso de restauración. Pasamos a detallarles cada uno de los trabajos realizados. Se hizo una limpieza con aire a presión del polvo y de la carcoma de la superficie y de los muchos agujeros que tenía. Seguidamente se procedió a la apertura de una serie de agujeros en la parte trasera de la pieza para inyectar luego una solución especial de tratamiento anticarcoma. Después de inyectar el líquido por todos los agujeros, se envolvió completamente el cristo con plástico de embalaje de mercancías. Transcurridos tres meses y medio, se procede a desenvolver la pieza comprobando detalladamente que no hay ningún atisbo de serrín. Por último, se barniza con cera de abeja natural y se le da brillo. Además, se ha puesto una nueva iluminación LED en la parte trasera del cristo. El ascenso fue a cargo de la brigada municipal con ayuda de una gran grúa de un brazo extensible. La restauración ha sido realizada gracias a tres personas que quieren conservar su anonimato, los cuales han restaurado la totalidad de las imágenes de la iglesia. El Banco de Alimentos, gestionado en Teruel por la Fundación Terbalis, lanza la octava gran recogida de alimentos que este año será distinta por la crisis ocasionada por el coronavirus. No se recogerán alimentos físicos y no habrá voluntarios informativos. Se podrá colaborar haciendo donaciones económicas en las cajas de los supermercados o por internet. Este año, la recogida de alimentos tendrá lugar de forma virtual entre el 16 y el 21 de noviembre en las cajas de los distintos establecimientos de la provincia y a través de internet. Los establecimientos habilitados pertenecen a las cadenas Mercadona, Alcampo, Eroski, Día, Aldi, Lidl, Bonaria. También envía online en la web www.granrecogidadealimentos.org.teruel. Todo el dinero se invertirá en la compra de alimentos básicos para las más de 4.000 personas que se atienden en la provincia de Teruel. Resaltar que tras la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, el Banco de Alimentos Teruel ha incrementado su ayuda un 50% con respecto al pasado año. El hambre muchas veces no se ve y las personas que tenemos alrededor pueden estar viviendo situaciones muy duras. No lo dudes y colabora con esta iniciativa. Cambiamos de asunto. La Sociedad Cooperativa del Campo San Macario comunica a sus socios su próxima apertura. A partir del día 16 de noviembre podrán pesarse las aceitunas en horario de 2 a 9 de la noche. El COVID ha cambiado la perspectiva de todos y también ha influido en nuestras cosechas. La campaña se prevé peor que el año pasado. Se ha puesto en marcha la cuarta edición del concurso de tarjetas navideñas. Pueden participar todas las personas socias a las bibliotecas de la red comarcal. La fecha límite para presentar los trabajos es el viernes día 27 de noviembre. Las bases del concurso se pueden consultar en las bibliotecas de la comarca, en la web de la comarca y en su Facebook. La tarjeta ganadora será la felicitación oficial de la comarca. El ganador se dará a conocer la semana del 14 al 18 de diciembre a través de la biblioteca. A continuación entrevistamos a Rosa Pérez, ya que ha sido una de las seleccionadas como embajadora de la Silent Route. Fue curioso sobre todo porque ya eligieron entre la gente que más o menos habíamos hecho más fotografías, los que en Instagram etiquetamos la Silent Route o los pueblos y tal. Y bueno, fue muy curioso porque lo único que nos pidieron es si podíamos hacer algún vídeo para contar un poco nuestra experiencia con esa zona o nuestros recuerdos o cómo un poco explicaríamos a la gente lo que nos transmite. Y eso es lo que hicimos. O sea, yo hice un vídeo que me costó un montón porque llevo muchísimos años yendo a esa zona. Al principio quería contar tantas cosas que era imposible meterle un poco más de un minuto. Y al final, pues bueno, hice un vídeo en el que recordaba que llevo más de 40 años yendo por la zona, que para mí es un paisaje que siempre que viene alguien es uno de los sitios donde suelo llevar porque me parece un sitio increíble, que cada vez que voy descubro sitios nuevos porque además es que tiene muchos rincones y luego pues un poco contar eso, las primeras carreteras que yo aprendí a conducir por allí más o menos porque fue las primeras salidas que hacíamos. Y intenté hacer el vídeo pues un poquito empezando por un trocito de carretera que todavía queda, que es yendo a Montoro, de las de antes, y hablando de que bueno, había habido muchas mejoras de carreteras y tal, pero que seguía siendo un lugar donde no se mide la distancia por kilómetros, sino por tiempo y que ahora pues también ha cambiado mi forma de ir. Antes íbamos al día, hacíamos una gran paliza de kilómetros por ver muchas cosas y ahora con el tiempo pues vamos poquito a poco, vamos viendo sitios ya concretos, nos vamos deleitando. Tengo muchos sitios favoritos. Además, bueno, cuando empecé el Valle de Palomitas, Villarluengo, toda la zona de Julve, Las Masías, todo eso me encantaba. Y últimamente he descubierto Montoro, me parece un sitio increíble. Es donde más voy últimamente, incluso voy en invierno porque bueno, pues tengo allí un amigo, José Luis Lagares, que tiene un hide, que puedes ir a ver pájaros y es otra de las aficiones que tengo. Y entonces es un sitio que sí he ido, ahora últimamente he ido varias veces y siempre me parece encantador. Ya no solo por las pasarelas, sino bueno, Carmen es encantadora, te enseña un montón de sitios, las rutas que puedes hacer, el despertar, ahora que ya me suelo quedar a veces también allí, el despertarte con ese paisaje por la mañana, con la cantidad de fauna que tienes. Yo creo que es uno de los sitios que últimamente más me está llamando la atención, sí. Pues me parece genial que la gente valore lo que tenemos y que además tenemos tan cerca, ¿no? Y que le saquemos partido, que le saquemos partido pues a un montón de cosas, a la gastronomía también, que es otra de las cosas que no pude poner en el vídeo porque me faltó tiempo, pero que es una delicia. El patrimonio histórico que tiene, o sea, hay montones de lugares, de pueblos con rincones preciosos y luego si te gusta la fotografía como a mí, pues es que vayas las veces que vayas, siempre descubres un momento, un rincón, una luz, algo que no lo habías visto y que te sigue llamando mucho la atención. A mediados de los 70, con mi coche recién estrenado, empecé a conducir por estas carreteras. En estos 45 años he vuelto muchas veces. Han cambiado cosas, incluso le han puesto nombre a la ruta. Pero, aunque hayan mejorado los coches y las carreteras, aquí se siguen contando las distancias por tiempo y no por kilómetros. El paisaje siempre conmueve y no importa las veces que pases, que los órganos de Montoro son parada obligatoria. El encanto de los pueblos ha permanecido. Uno de sus grandes atractivos son las corrientes de agua, los nacimientos de sus ríos y ahora las pasarelas que te permiten descubrir rincones que permanecían ocultos hasta hace poco. Otros cambios que he ido experimentando son que ya no intento venir en el día y hacer una gran ruta. Ahora me detengo en lugares concretos. Comparto el calor de las hogueras de invierno. Compruebo que siguen poniendo el mayo más alto en las plazas. Nos reunimos para recordar el mazazo de los incendios y pedir que no se olviden de nuestros montes. Disfruto fotografiando pájaros en el hike que prepara José Luis. Ahora hago fotos con el móvil y nunca olvido los prismáticos. Sé que venga las veces que venga, siempre volveré, porque habrá nuevas cosas que descubrir y seguiré trayendo a mis amistades para compartir con ellos el encanto de esta Silent Room. Nos despedimos ya de todos ustedes. Gracias por su compañía. Disfruten de este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!